Ahora más cargada que nunca, con la música que marca el estilo, Radio Zona 1, Radio Zona 1 La gente de mi pueblo, al verla caminar, y ahora hasta me extraña, comienza a murmurar Lucía, siempre se acuesta de día, a sola y sin compañía, con sus vestidos, y donde le toca, mira, se lo va a pasar Poqueta, con su perfumia violeta, cuidando bien su silueta, vive la vida y sofría siempre clase del amor atrapal Cuando la noche la ve despacio caminar, mi piel empieza a enroquecer, y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer Lucía sabe que a todos gusta por igual, y nunca se ha fijado en mí, si un hombre mira, yo siento que mi corazón se para sin querer latir La gente de mi pueblo, al verla caminar, y ahora hasta me extraña, comienza a murmurar Lucía, siempre se acuesta de día, va sola y sin compañía, con sus vestidos, y donde le toca, mira, se va a pasar Coqueta, con su perfumia violeta, cuidando bien su silueta, vive la vida y sofría siempre clase del amor atrapal Con radio, son a uno Oye, vamos a curar Cuando la noche la ve despacio caminar, mi piel empieza a enroquecer, y las campanas anuncian que regresa ya la reina del amanecer Lucía sabe que a todos gusta por igual, y nunca se ha fijado en mí, si un hombre mira, yo siento que mi corazón se para sin querer latir La gente de mi pueblo, al verla caminar, y ahora hasta me extraña, comienza a murmurar Lucía, siempre se acuesta de día, va sola y sin compañía, con sus vestidos, y donde le toca, mira, se va a pasar Coqueta, con su perfumia violeta, cuida muy bien su silueta, vive la vida y sonríe siempre clase del amor atrapal